Cuando se trata de dar un obsequio, muchas veces no sabemos que dar la mente nos falla. Hoy voy a enseñarles a elaborar en un kit este precioso llavero que contiene ojos turcos y arrajes dorados. Si ustedes lo quieren adquirir, recuerden hacer clic en el enlace que aparece en la parte de abajo del video. O también pueden visitar nuestra página www.variedadescarol.net y comprar los materiales por separado. Obtener los materiales no es complicado, ya que tenemos despachos dentro y fuera del país vía DHL. Bienvenidos. Bueno, aquí para empezar, en la tabla de diseño, que es una de mis herramientas favoritas, tengo organizados los materiales que voy a utilizar. Aquí tengo también el llavero. En él viene el hilo chino, entonces lo primero que vamos a hacer es acortar dos tiritas de 20 centímetros y con la candela nos vamos a ayudar adelgazando. Para los que ven por primera vez el video, se adelgaza de esta manera y estiramos para que quede más fácil trabajar al momento de introducir las piedras. Entonces lo primero que hacemos es que de esta base, que es la más grande, vamos a meter el hilo y ahí vamos a empezar a colocar los separadores de esta manera. Primero colocamos una bolita para asegurar los hilos. Así. Después vamos a colocar un separador. Después de los separadores, vamos a colocar un ojo turco. Bueno, este llavero fue hecho especialmente para regalitos de Navidad. Son muy rápidos, fáciles de hacer y a un precio muy asequible. Después nos devolvemos a hacer el mismo proceso. Colocamos el separador y luego colocamos la bolita. Cuando ya hemos hecho esto, vamos a dejar un pequeño espacio acá arriba. Así. De unos 5 milímetros, 6, como ustedes quieran, para que no quede tan ajustado y se vea bonito. Luego allí vamos a hacer un nudito de esta manera. Teniendo en cuenta de que no se vayan a mover los hilos para que quede bien hecho el nudo. De esta manera. Y templamos. Y así le da margen a que baje otro poquito el adorno acá arriba. Después de que hacemos eso, templamos una puntita y luego la otra para que el nudo quede bonito. Y recortamos dejando unos 3 milímetros o 4, de esta manera. Aquí. Y luego sellamos otra vez con candela para que no se deshilache el hilo. Estas puntas quedan feitas. La candela las acomoda. Así. Y ya queda. Este mismo procedimiento lo vamos a hacer acá colgando dos. Entonces, hacemos lo mismo. Colocamos el hilo. Primero va una bolita. Y así sucesivamente. Aquí ya estoy terminando la segunda parte. Así. Y hacemos lo mismo. Y sellamos con la candela. No mucho para que no se vaya a dañar. Bueno, y aquí ya queda la primer parte. Ahora nos vamos hacia arriba. Tomamos el resto del hilo. Igual aquí en el kit sobra hilo por si se le llega a dañar. Más o menos se van 30 centímetros. Porque es un poquito más largo el trayecto. Entonces lo que hago es partir aquí en dos. Porque no vamos a necesitar toda la cantidad. Lo mismo adelgazamos para poder trabajar más fácil. Entonces colocamos el hilo aquí. Y colocamos lo primero es una bolita. Una bolita y luego vamos a colocar un separador. Estos regalitos son muy prácticos para navidad. No sacan de apuros. Igual si lo van a hacer para negocio es ideal. Porque es muy elegante. Es propicio para la época. Y la gente ama los ojos turcos. Después de este separador. Entonces colocamos una bolita dorada. Bueno, aquí me falta meter la otra tirita. Después de que colocamos la bolita. Entonces vamos a colocar un solo separador. Ya no llevamos bolita dorada. Sino solo el separador. Después de este separador. Vamos a colocar otra vez un ojito turco. Si les cuesta dificultad pasar el hilo por aquí. Recuerden que adelgazando el hilo entra muy fácil. Hacemos suavecito así. Y hasta que pasen las dos puntas. Luego vamos a colocar un separador. Y así terminamos. De armar el llavero. Bueno, después de que ya tenemos armado el llavero. Miren como queda de lindo. Vamos a coger el agarrador. Y él viene con estas dos partecitas. Vamos a sacar una. Esta les puede a ustedes servir para ponerla en una cadena. Y de aquí colgar una piedra. O colocar otro dije. O varias mechitas. Entonces ahora lo que yo hago es lo siguiente. Entro por aquí. Y el hilo sale acá. Aquí ustedes ven hay un alambrecito. Este que está aquí. Entonces el hilo debe salir por el otro extremo. Entonces lo que hacemos es. Nos pasamos para el lado de acá. Y lo metemos por ahí mismo. Para que pueda salir fácil al otro lado. Miren. Si no se pasan hacia el otro lado. Es difícil que les cueste trabajo meter el hilo. Cuando ya ha pasado eso. Recuerden que aquí hay que dejar un poquito de espacio. Entonces vamos a hacer un nudito. Y lo vamos a hacer de nuevo. Este nudo lo hacemos en la parte de arriba. Para que este cono y este separador oculten la terminación. Se vea bonito. Luego. Recortamos siempre. Acuérdense. Dejando. Un margen para sellar con candela. Como el hilo chino tiene algo de elástico. No necesitamos pegante. Porque al derretirlo se pega el solo. Así. Y luego buscamos la otra puntica. Y también sellamos. Entonces. Así hemos terminado. Este llaverito. Ideal. Para regalos. Para navidad. Para el amigo secreto. Para los aguinaldos. O también para cualquier otra ocasión. Perdón. Bueno. Y así hemos terminado por hoy. Me encantó haber estado con ustedes. Enseñándoles a elaborar este precioso llavero. Recuerden que sus comentarios y sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Hasta una próxima oportunidad.